Hola, soy Ignacio de Alzoaga, médico veterinario y director de Buinzo y quiero enviar un cariñoso saludo a la comunidad educativa de Mulchen. A su sostenedor, el señor alcalde Jorge Rivas Figueroa, al director de educación, a los directores de los diferentes establecimientos, a los asistentes de educación, por supuesto a nuestros queridos docentes y a todos los alumnos y alumnas que sabemos que están expectantes esperando estos vídeos que hemos hecho con mucho cariño para todos ustedes. Esperamos que los disfruten. Estamos en la zona tropical americana, diría yo, de nuestra América Latina y el tapir es un animal emblemático de la fauna latinoamericana. Un animal potente, fornido, corpulento, extraordinario, que tiene como gran depredador al jaguar. Él vive en ecosistemas absolutamente tropicales, está permanentemente buscando su alimentación acá, buscándolo en nuestro jeep. Mírenlo, qué hábil resulta para moverse. Él vive en ecosistemas muy tropicales, donde encuentra una vegetación muy variada, un animal que está muy relacionado con el mundo acuático. Sus ecosistemas tropicales le permiten tener una variedad de alimentos servívoros como flores, frutas, hojas, hojas acuáticas que recoge junto a los cursos de agua, haciendo de esto los ecosistemas muy importantes para su vida. Él es un pariente lejano de los caballos y bastante cercano de los rinocerontes. Tiene tres dedos en sus patas y uno en el centro, que es el más importante. Bueno, además cuando pequeño, lleno de rayas, que le permite camuflarse en el medio natural. Y además es muy importante en los ecosistemas, porque está permanentemente comiendo frutas y semillas, que depositará posteriormente en el bosque y será de esto muy beneficioso para el medio natural, porque está plantando nuevas plantas, recreando nuevamente los ecosistemas en forma muy natural. Tiene un hocico completamente móvil que le permite tomar las plantas con muchas facilidades de los bordes de las zonas acuáticas donde él vive. También es un elemento que le puede servir para pelear entre los machos y tiene unos ojos muy pequeñitos y una forma de una verdadera bala que le permite escapar por el medio de la vegetación rápidamente con el jaguar seguramente detrás de él. Un animal muy importante y es parte de las maravillas de la vida silvestre en el Amazonas. Seguimos con las maravillas de la vida silvestre, ahora hablando de alimentación. Todos los seres tenemos distintos tipos de alimentación y va a depender mucho del cráneo, de la forma de nuestros dientes, para darnos cuenta qué es lo que nos sirve mejor para alimentarnos. En el caso de una serpiente que tiene unos pequeños dientecitos que no sirven para morder, sino que para atrapar su presa y así poder deglutirla entera, poder tragarla entera porque no la muerden. A diferencia del ser humano que tenemos unas dientes que son bastante especiales, somos más bien omnívoros, comemos de todo. En cambio un roedor, a ver si me dan un ejemplo de un roedor. Ahí lo escuché, un ratón, efectivamente. También puede ser una ardilla, puede ser un conejo. Son todos roedores y fíjense, tienen unos incisivos, son los dientes de adelante muy pinchudos porque tienen que agarrar su presa con esa forma. En cambio una vaca, una vaca es un herbívoro. ¿Necesitará tener colmillos, por ejemplo? No, ¿verdad? No necesitamos colmillos para comer hierbas como lo hace un herbívoro. Y su dentición es diferente. Los carnívoros, en cambio, tienen unos dientes y unos colmillos y unos molares muy importantes. Estoy en las selvas tropicales, pero aquí en Buinzó, con mucha temperatura y con mucha humedad, acompañado de un quincayú. Qué raro el nombre, ¿verdad? Bueno, él es pariente cercano de los mapaches. Investiguen un poco acerca de los mapaches, son diferentes. Tiene cosas que son bastante peculiares. Nos hace pensar que es un mono porque tiene una cola muy larga y es prensil. Él puede afirmarse sin ningún problema de su cola. Miren con qué habilidad lo puede hacer. Y es muy importante en la naturaleza. También le llaman osito mielero porque tiene una lengua muy larga que está atenta a estar comiendo y atacando a las productoras de miel que son las abejas que le producen. Mucha satisfacción ese tipo de alimentación, pero también come flores, brotes. Muy lindo. Insectos, pulpa de fruta y por supuesto la miel que es tan importante. De una textura realmente suave. Él tiene una textura de una piel extremadamente suave. Muy cortita porque vive en zonas tropicales. No puede tener un chaleco demasiado denso. Es un animal que desgraciadamente lo sacan mucho de la naturaleza como mascota, pero siendo un animal también carnívoro, por excelencia carnívoro, se puede transformar en un animal muy peligroso. Tiene una dentadura como carnívoro muy importante. Quizás lo más interesante es su cola que le permite asirse y hacer muy simple su vida colgándose en los árboles donde ellos viven en la naturaleza. Jaguar significa el que mata de un salto y para poder ser así de eficiente cazador necesita el color de la naturaleza. Esta capa amarilla con manchas negras, con rosetas negras y con pintitas es el mejor camuflaje que le entrega a la naturaleza para poder pasar absolutamente desapercibido. Son los colores de la naturaleza en el Jaguar. Estamos junto con Kelu mostrándoles la maravilla de la naturaleza. La exuberancia de los colores, los verdes intensos del Amazonas son realmente maravillosos. Estamos en un ecosistema, estamos en un lugar donde la temperatura es muy alta, la humedad también, estamos con 27 grados de temperatura, un 80% de humedad, lo que permite el crecimiento de estas hojas fantásticas de texturas y de dibujos completamente diferentes. Lo que habla de la maravilla de la naturaleza vegetal. Y en este entorno es donde viven animales tan importantes como el guacamayo rojo de alas verdes. Si ustedes se dan cuenta, él tiene también el color de la naturaleza. Esos verdes se camuflan, se esconden perfectamente en el medio natural y eso evita que los animales que lo pudieran perseguir, que lo pudieran atacar, él se pueda esconder. Y ustedes dirían, ¿y esos rojos? Son también el color de la naturaleza. En el Amazonas, donde ellos viven, hay frutas maduras de colores muy intensos, flores de colores muy parecidos a esto, lo que le permite sobrevivir al medio natural. Pero aquí también están todos los ecosistemas, que son los lugares donde él vive, que tenemos que proteger. Porque si no existiera esta vegetación tan hermosa, él no tendría cómo alimentarse, ni tampoco cómo defenderse. Y los ecosistemas sanos son muy importantes para mantener el equilibrio de aves tan hermosas como esta. ¡Suscríbete al canal!